... Muy buenas, bienvenidos a una nueva cita con la información aquí en Onda, Algeciras Televisión. En este viernes 18 de noviembre, una jornada en la que la principal noticia sin duda ha sido las precipitaciones de nuevo, ya que son muy esperadas, si bien ya a partir de la tarde han cesado y darán paso a un fin de semana un poco más relajado, donde no tendremos lluvias, esperando eso sí que vuelvan muy prontos. Vamos a dar paso a las noticias más destacadas de este viernes que conocemos en titulares. El tercer comité de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Andalucía, ha elegido a José Manuel Rodríguez Saucedo, nuevo secretario general de la Federación Regional. José Manuel Rodríguez ingresó en el sindicato en 1991 y desde 1993 desempeñó el cargo de administración del metal de UGT en el campo de Gibraltar. Clausurada en las jornadas LGTBIQ+, Cádiz, sobre los delitos de odio en el centro documental José Luis Cano, organizado por la Asociación Roja Directa, en colaboración con el Observatorio Andaluz. El objetivo de la iniciativa es la formación y concienciación en igualdad. Mañana sábado en el Teatro Municipal Florida y en el marco de las actividades previstas, con motivo del Día Mundial del Flamenco, se entrega La Palma de Plata, Ciudad de Algeciras, uno de los galardones flamencos más prestigiosos de cuanto se conceden en España y que en esta edición se entrega a título póstumo a José Lerida Alpañero y a Manuel Arroyo Tío Moyino. Y comenzamos contándoles que Ayuntamiento, Puerto Valjeciras, Junta y Tejido Empresarial e Industrial de la Comarca han mantenido hoy un encuentro con el objetivo de impulsar acciones formativas destinadas a la creación de empleo en la zona. El alcalde José Ignacio de Andaluz, acompañado de la Delegada Municipal de Empleo, Montserrat Barroso, ha asistido a un encuentro de trabajo junto con el presidente del puerto, Gerardo Landaluz, el delegado territorial de empleo de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez, y el subdelegado de la comarca, Javier Rodríguez Ross, con representantes del tejido empresarial e industrial de la comarca, como son la AGI, Cepsa, Indorama, Acerinos y AESBA, junto a los técnicos de la Administración Autonómica, con el objetivo de impulsar acciones formativas específicas en la zona que originen empleo. Por un lado, se ha tratado la próxima apuesta en funcionamiento del Centro de Formación Profesional y Empleo Punta Europa en San García, que ha sido totalmente renovado y que tendrá una importante oferta formativa enfocada en docencia, idiomas, comercio o administración de empresas. También se ha tratado la construcción del Centro Andaluz de Emprendimiento en la prolongación de la Avenida Virgen del Carven, cuyo proyecto ya está en marcha y será un referente en Andalucía a nivel de emprendimiento y formación. Unas dependencias que serán dotadas con nuevas ofertas formativas, formativas específicas y enfocadas a la actividad empresarial de la comarca. También se abordó durante el encuentro una nueva licitación de equipamientos de formación, tanto de programas formativos en el seno de las empresas como de certificación de profesionalidad acreditado. De forma paralela, se informó que está previsto para el próximo año una nueva edición del programa Empleo y Formación, sustituyendo a las antiguas escuelas-taller, por importe de 94 millones de euros y dirigido especialmente a las entidades locales, así como un programa de formación con compromiso de contratación, para que las empresas puedan optar a 10 millones de euros en ayudas para formar y contratar a alumnos. Al finalizar el encuentro, la alcalde de Algeciras ha expresado su satisfacción al comprobar que una vez más la Junta de Andalucía muestra su apoyo y se interesa por esta comarca y por Algeciras, con el objetivo de seguir impulsando proyectos enfocados en la formación y el empleo. El secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, confía en que sea posible un acuerdo antes de final de año entre la Comisión Europea y Reino Unido sobre las relaciones de Gibraltar con el bloque comunitario, un nuevo estatus que las dos partes negocian desde hace dos años, tras el Brexit y sobre el que Bruselas presentó en octubre un borrador del tratado completo. El secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, ha destacado que no hay ningún punto bloqueado en las negociaciones entre Londres y Bruselas y que la última ronda de contactos que tuvo lugar en Bruselas en la última semana de octubre permitió a los europeos presentar una propuesta de acuerdo que está encima de la mesa. Ha señalado que es un texto largo y complejo porque afecta a todos los aspectos de las relaciones con Gibraltar, por lo que queda por delante mucho que discutir a nivel técnico. Sobre las posibilidades de acuerdo de aquí a diciembre, Navarro ha precisado que para que el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea vea la luz, son necesarios aún arreglos administrativos prácticos que están por definir y que tienen que ver con el papel de Frontex en el control fronterizo del paso de Gibraltar a España, en tanto que frontera exterior de la Unión Europea. Fuentes comunitarias señalan además la disposición de Bruselas de acelerar el ritmo de las negociaciones con el objetivo de encontrar soluciones a los principales obstáculos para finales de año. La próxima ronda de negociaciones está prevista para finales de noviembre o principios de diciembre, aunque no se ha fijado aún una fecha precisa. El Partido Popular ha presentado más de 40 enmiendas a los presupuestos generales del Estado para la provincia y el campo de Gibraltar. Las propuestas de los populares están dirigidas principalmente a infraestructuras, carreteras, ferrocarril, obras hidráulicas, acabar con las disfunciones salariales entre cuerpos policiales y que se designe al campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. El senador del PP por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha anunciado las más de 40 enmiendas que su formación política ha presentado a las cuentas generales del Estado de 2023 al entender que son propuestas para mejorar unos presupuestos que ha calificado de terribles e inexistentes para el campo de Gibraltar. En palabras de Landaluce, con estas enmiendas los populares han tratado de mejorar unos presupuestos cuyas partidas no tratan ni a la comarca ni a sus ciudadanos como merecen. En este sentido, el senador popular ha lamentado que el PSOE haya vetado el debate referente a la enmienda en la que se pedía la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de cuerpos policiales autonómicos para que se acabe con las disfunciones salariales entre cuerpos policiales. Habíamos propuesto una ley de retribuciones que no se volviese a producir nunca un desequilibrio salarial entre la Policía Nacional o la Guardia Civil y los policías autonómicos. Hemos pedido, además, una tasa de reposición una tasa de reposición importante del 130%, especialmente en las zonas donde más lo necesitan. Y también habíamos hecho una propuesta como enmienda para que los funcionarios de prisiones pedíamos que se cumpliese con el incremento de la retribución salarial. No nos han dejado tramitar estas propuestas. No se han votado aún las enmiendas. Esperemos que se apoyen por parte de los partidos políticos, pero sí vuelvo a recalcar que la enmienda sobre la equiparación salarial, la enmienda sobre la equiparación salarial, nos ha sido vetada por parte del Gobierno desde el primer momento. Otras enmiendas presentadas por el PP para los presupuestos generales del Estado referentes a infraestructuras son para la Algeciras-Bobadilla, para cuyas obras proponen que se dote con 300 millones de euros y se ejecute esa cantidad, pues según ha explicado el Andaluce de la partida destinada a este proyecto en 2022, solo se han ejecutado 5 millones de euros hasta el mes de agosto. Asimismo, han propuesto dotar con 2 millones al acceso norte para su desarrollo desde Málaga. La VEGER Tarifa-Algeciras se dote con una cuantía suficiente como para que se inicien las obras. Otra de las enmiendas está dirigida a realizar mejoras en el Centro Penitenciario de Botafuegos, para cuya propuesta piden una dotación de 500.000 euros y se dote con 4,4 millones de Algeciras para obra de saneamientos, otros 5 millones para la Comisaría de la Línea de la Concepción, 500.000 euros para la remodelación de la A7-P7 de Torreguadiaro y una cuantía similar para la segunda fase del Paseo Marítimo de Palmones. Para la presa de Gibralt-Medina piden una dotación de 40 millones con 500.000 euros para el acceso exterior de la carretera al puerto de Tarifa y la misma cantidad para la variante de campamento y la del campo de Gibraltar. Otra de las enmiendas propone dotar con 20 millones al Plan Integral del campo de Gibraltar. Y en la enmienda que está a punto de debatirse referente a que se designe al campo de Gibraltar como zona de especial singularidad, el senador popular ha pedido al PSOE que no la bloqueen y que la apoyen. Los políticos del Partido Socialista del campo de Gibraltar ten la cara y defiendan la zona de especial singularidad. Y ahora es el momento, en la propuesta que ha hecho el Partido Popular, en la enmienda que se está a punto de debatir, que no la bloqueen como han hecho con los sueldos de equiparación de la Guardia Civil, Policía Nacional y las policías autonómicas. Que no la bloqueen. Y no solo que no la bloqueen, sino que la empujen. Y no solo que no la bloqueen y que la empujen, sino que le digan a sus compañeros de Madrid, a los socialistas de Madrid, que la apoyen, que la aprueben. El tercer comité de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Andalucía ha elegido a José Manuel Rodríguez Saucedo, nuevo secretario general de la Federación Regional. José Manuel Rodríguez entró en el sindicato en 1991 cuando era inspector de calidad de hacer inox en los barrios. En 1993 entró como delegado en el comité de empresa y desempeñó el cargo de administrador del metal de UGT en el campo de Gibraltar. José Manuel Rodríguez Saucedo fue secretario general de UGT en el campo de Gibraltar entre 2005 y 2009. Después ocupó varios cargos regionales en la ejecutiva de UGT Andalucía, hasta que en abril de 2017 es elegido máximo responsable de la nueva Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en el campo de Gibraltar. En sus 30 años de experiencia sindical ha negociado multitud de convenios de empresa y además es mediador del sistema extrajudicial de conflictos laborales de Andalucía, el SERCLA, desde 1999. El secretario general saliente es un histórico de UGT Andalucía, Manuel Jiménez, que fue elegido en el último comité federal de FICA UGT como secretario de organización a nivel nacional. La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha querido dar las gracias a Manuel Jiménez. Además de realizar el cambio de dirección de la Federación Regional, la líder de UGT ha señalado que en el comité van a seguir exigiendo un gran pacto por la industria en Andalucía que aunque se firmó hace unos años, desde luego no ha conseguido los objetivos marcados. La delegada de Protección Civil y Servicio contra Incendios, Patricia Bueno, ha visitado las instalaciones del Parque de Bomberos de Algeciras para dar la bienvenida a su nuevo jefe, José Canas, que sustituye en el puesto a Ignacio Serrano. Patricia Bueno ha estado acompañada por José Enrique Vargas, Intendente Jefe de Zona del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en el campo de Gibraltar. Bueno ha deseado a Canas los mayores éxitos tanto profesionales como personales en esta nueva andadura. Por su parte, el nuevo jefe del parque local que ha agradecido la acogida ha mostrado su plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento en cuanto a su iniciativa sean necesarias. Además, la delegada municipal ha mantenido un encuentro con los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que conforman la primera brigada de salida del Parque de Algeciras a los que ha agradecido personalmente su dedicación, voluntad y entrega por salvaguardar la vida y la seguridad de los ciudadanos. El Teniente de Alcalde y Delegado de Comercio Sergio Pelayo ha mantenido un encuentro de trabajo con el gerente del Centro Comercial Puerta Europa Manuel Sánchez Vallejo en lo que ha sido la primera reunión entre ambos desde que Sánchez se hiciera cargo de la gerencia del Centro Comercial. Durante el encuentro se han planteado la necesidad de continuar fomentando líneas de colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro Comercial tendentes a promover el comercio en la ciudad en todos los ámbitos. También se ha abordado la posibilidad de emprender acciones conjuntas para promocionar artistas locales en esta misma línea para fomentar el comercio tradicional y el Centro Comercial. En este sentido se ha avanzado en la posibilidad de incluir actividades teatrales, musicales o exposiciones pictóricas. Pelayo se ha brindado a ejercer de enlace entre el Centro Comercial y el Ayuntamiento para mantener futuros contactos en los que sea necesaria la intervención de otras áreas municipales. Por su parte Manuel Sánchez ha dejado las puertas abiertas para cualquier colaboración en aquellos eventos o actividades que organice el consistorio en los que Puerta Europa pueda tener cabida. La Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar ha sido hoy escenario de la celebración del Día del Gitano Andaluz. La presidenta de la Asociación Naquera Teresa Vélez y el político y humanista Juan de Dios Ramírez han recibido un reconocimiento en un acto que ha contado con la izada de la bandera gitana en Mancomunidad. El Día de los Gitanos Andaluces se hizo oficial el 30 de octubre de 1996 cuando el Parlamento Andaluz aprobó una declaración institucional referente a esta conmemoración. Desde entonces distintas asociaciones gitanas y organismos públicos organizan actos para celebrar la llegada de los primeros grupos de gitanos y gitanas andalucía que los historiadores fechan en el 22 de noviembre de 1462. En el campo de Gibraltar la Mancomunidad ha sido hoy el escenario en el que se han desarrollado los actos de esta efeméride. En los mismos se ha rendido un reconocimiento público a la figura de dos gitanos destacados dentro de la comunidad. Teresa Vélez Lérida presidenta de la asociación Naquera y luchadora por la integración y los derechos del pueblo gitano y Juan de Dios Ramírez Heredia político, abogado, profesor y escritor conocido por su trabajo durante décadas en defensa de la comunidad romaní. Ramírez ha agradecido el reconocimiento con unas emotivas palabras. Esta firma entierra toda mi ilusión de gitano y de andaluz que se siente tan fuertemente vinculado a esta mancomunidad por el hecho fundamental de que aquí viven muchas personas de mi familia. Ojalá que este tiempo traiga para todos los habitantes de esta tierra la salud y la libertad que son los bienes más valiosos que tenemos los gitanos. El acto ha contado también con la lectura de un manifiesto en el que se ha desgranado las bases de una celebración que mira hacia la historia de la presencia de los gitanos en Andalucía que ha corrido a cargo de Maricarmen Flores integrante de la fundación del secretariado gitano. La música gitana ha estado también presente en el acto de la mano del cantaor algecireño Luis de Mateo que ha estado acompañado a la guitarra por el sanroqueño Manuel Peralta. La cita que ha concluido con la izada de la bandera gitana ha contado también con la presencia de la exposición Lunares Mudos la historia de un pueblo que no escribió su propia historia. Marjerez y Vínculos reunirá expertos en combatir los discursos de odio y discriminación en las redes sociales navegando desde el ciberrespeto es el título de una jornada que se va a celebrar en dos sedes en Algeciras y en Ceuta los próximos días 21 y 24 respectivamente. El objetivo es reflexionar dialogar y debatir sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías para construir una sociedad más abierta plural y democrática sin racismo xenofobia y otras formas de intolerancia y cómo combatir los discursos de odios que se extienden por las redes sociales. La jornada de Algeciras se va a llevar a cabo en la escuela de arte y la de Ceuta en el salón de grados de su campus universitario. Estas jornadas están organizadas por el equipo de Migrantes en Igualdad un proyecto que desarrolla la fundación Márgenes y Vínculos con la financiación del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo y Migraciones de la Unión Europea. Quienes estén interesados en participar en las jornadas pueden inscribirse en la página web migrantesenigualdad.es En la pestaña Saber Más están los formularios de inscripción para las dos modalidades en que se pueden hacer la de quienes quieran estar presentes en la Escuela de Arte de Algeciras o en el salón de grados del campus universitario de Ceuta o las que prefieran seguir desarrollando online el curso mediante un enlace con la aplicación Zoom que se facilitará a las personas que se inscriban. Los organizadores parten del hecho de que las redes sociales se han convertido en un instrumento a servicio de grupos con grandes medios y mucha capacidad económica que inundan las redes con bulos y mentiras con discursos de odio y mensajes negacionistas y denigrantes contra determinadas personas y colectivos. Las redes sin embargo también permiten luchar contra el racismo la xenofobia u otras formas de intolerancia hacer prevención contra esos discursos de odio y ofrecer y difundir una información veraz son las ideas básicas sobre las que van a abordar las intervenciones programadas en las jornadas. Ayer tarde quedaron clausuradas en las primeras jornadas LGTBI Cádiz sobre los delitos de odio en el centro documental José Luis Cano organizado por la Asociación Roja Directa que preside Jesús Tomillero en colaboración con el Observatorio Andaluz la Teniente Alcalde Delegada de Cultura Pilar Pintor y otros miembros de la Corporación Municipal asistieron a una actividad que ha tenido como objetivo la formación y concienciación en igualdad solidaridad y la no discriminación. Mañana sábado en el Teatro Municipal Florida y en el marco de las actividades previstas con motivo del Día Mundial del Flamenco tendrá lugar una de las actividades más esperadas por los aficionados. Se entrega la trigésima Palma de Plata Ciudad de Algeciras uno de los galardones flamencos más prestigiosos de cuantos se conceden en España y que en esta edición se entrega a título opóstumo a José Lerida El Pañero y a Manuel Arroyo Tío Mollino. Son dos de los máximos exponentes del cante flamenco de Algeciras y un magisterio del que beben los flamencos actuales. Además, Alejandro Domínguez Auccedo ofrecerá el pregón flamenco acompañado a la guitarra por José Manuel León y los artistas José de Pura Luis de Mateo Remache de Málaga Rina Motocap Perico El Pañero José El Pañero Fernando Jiménez Manuel Jero Javi Peña y Juan Diego Valencia. El alcalde José Ignacio de Andaluz se ha aperturado esta tarde en las jornadas el acte prehistórico en el campo de Gibraltar hoy que organiza el Centro Asociado de la UNED en el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar el estrecho representa no solo nuestro hábitat natural sino que siguen guardando numerosos y valiosos secretos. Algunos de ellos ya fueron descubiertos en su día y puestos en valor pero a nadie se le escapa que es necesario seguir profundizando en este legado que nos dejaron los primeros pobladores de la zona y es en este afán por hacer posible de una manera instructiva de una manera esa transferencia del conocimiento y la UNED siempre atenta a las necesidades educativas y formativas de nuestro entorno pone en marcha estas jornadas sobre el arte prehistórico en el campo de Gibraltar. Estas jornadas van a ser el inicio o se va a intentar proyectar un instituto de estudios avanzados de arqueología ¿vale? Entonces a ver si conseguimos que fruto de esta jornada surja este instituto En su intervención la primera autoridad municipal ha puesto en valor la riqueza existente en la zona en el ámbito en el que se encentran las jornadas y ha recordado que existe una exposición permanente en la sala de prehistoria del Museo Municipal que reproduce cuevas y abrigos tanto de la comarca como de Benalup Casas Viejas gracias también al apoyo de la Junta de Andalucía El primer edil ha estado acompañado por la directora de la UNED en la comarca Rosario Arias de Molina el secretario académico del centro Juan Carlos Guzmán y el responsable de la jornada doctor Martí Mascornellá Las jornadas se prolongarán hasta el próximo domingo con la visita a uno de los yacimientos ubicados en el campo de Gibraltar Y este domingo 20 de noviembre a las 6 y media de la tarde en el Teatro Municipal Florida la Sociedad Algecireña de Fomento con su coral polifónica Portus Albus y la colaboración de la banda de música de Jimena Irene Bello y Óscar Cantalejo bajo la dirección de José Antonio Sánchez presentan su nuevo coro infantil y juvenil Encanto que transportarán a los espectadores a un mundo de fantasía e invitarán a disfrutar con una selección de los grandes éxitos en las películas de ayer hoy y siempre Un espectáculo guiado por la inolvidable Mary Poppins donde podremos disfrutar de clásicos como La Bella y la Bestia El Rey León Encanto o algunas para un público menos infantil como Cats El Fantasma de la Ópera o Sonrisas y Lágrimas una oportunidad única de disfrutar de la música junto a la proyección de imágenes de las películas más de 80 músicos en el escenario y otras sorpresas que llenarán el Teatro Florida de una noche mágica la cita el domingo 20 de noviembre a las 6 y media de la tarde por otra parte el Museo Municipal acogerá mañana sábado a partir de las 10 y media de la mañana un taller de pintura con plastilina que imparte Isabel Granados de la asociación Recrearte Algeciras al que podrán asistir todas aquellas personas que lo deseen a partir de los 8 años de edad los menores deberán estar acompañados por un adulto la inscripción previa pueden hacerla a través del teléfono que ven en sus pantallas y mucha actividad deportiva la que espera este fin de semana el Algeciras jugará mañana sábado fuera de casa en Alcorcón a partir de las 5 de la tarde hoy viernes antes de salir de viaje el entrenador de los rojiblancos ha comparecido en rueda de prensa Nos vamos a enfrentar yo creo que no solamente a un rival difícil sino que posiblemente en su mejor momento de la temporada viene de 4 victorias seguidas los dos últimos partidos en casa fue capaz de dejar la portería a cero o sea que nos vamos a enfrentar a un rival en su mejor versión desde que empezó la liga sabemos de sus virtudes y sabemos también de sus debilidades intentaremos hacerles daño en sus debilidades y sobre todo que estemos nosotros sólidos defensivamente que no concedamos nada En baloncesto Damex Udea juega mañana en Zamora los hombres de Javier Maya esperan estar en su mejor nivel y no relajarse en casa del corista Este sábado 19 de noviembre la Lep Plata retoma la competición y Damex Udea Algeciras visita en Zamora Alcolista Zamora Enamora El partido de la séptima jornada ahora comienza a las 20 horas y podrá verse por el canal de la Federación Española de Baloncesto Zamora Enamora ocupa la última plaza de la tabla ya que ha perdido cinco partidos y ganado uno su último encuentro en casa contra Melilla acabó 76-66 En estas seis jornadas ha logrado 413 puntos y encajado 463 su máximo notador con 103 puntos es Morgan Sietze seguido con 69 por el exudeísta Eriks Kalinisenko Zamora Enamora está entrenado por Saulo Hernández Briss por su parte Damex Udea ocupa la quinta plaza de la clasificación tras ganar cuatro encuentros y perder dos el último el pasado domingo en casa frente a Navarra 64-73 tiene 450 puntos a favor y 451 en contra máximo notador en el equipo Miki Ortega con 105 puntos seguido de Alex Rodríguez con 76 y Javi Marín con 75 Marín es también el máximo asistente también de la categoría con 49 mientras que los rebotes los domina Alex Rodríguez con 33 ahí se hacían con 27 El Balomano Ciudad de Algeciras espera hacerse fuerte en su cancha mañana a las 6 de la tarde ante el Balomano Palma del Río recordar que el Ciudad de Algeciras ocupa la novena posición y mañana se enfrentan al que ocupa la quinta posición de la tabla el conjunto de Palma del Río en el pabellón algecireño en la décima jornada de liga recordarles también que mañana se celebra el primer concurso de pesca modalidad Curricán Interclub de Arsena del Saladillo en Algeciras con la participación de más de 50 embarcaciones del Club Deportivo El Saladillo la Asociación Rosa de los Vientos el Real Club Náutico de Algeciras y la Asociación Federal de Pesca Deportiva Alpargo y la Delegación de Deportes en colaboración con el Club Athletismo Inmaculada de Algeciras organiza una nueva edición de los Juegos Municipales de Cross mañana sábado a las 11 de la mañana en la Playa de la Concha Estos Juegos están abiertos a todos los escolares representando a colegios institutos clubes y asociaciones que lo deseen Participarán más de 200 jóvenes repartidos en las categorías y distancias desde Pitufo 200 metros nacidos en los años 2016-2017 hasta las categorías juvenil sub-18 1.500 metros nacidos en 2003-2002 La competición se celebrará este sábado 19 de noviembre de 2021 a las 11 horas en la Playa de la Concha con trofeos medallas para todos los participantes de la categoría Pitufo trofeo para los tres primeros clasificados y medallas al cuarto quinto y sexto de cada prueba desde Benjamines hasta Juveniles el evento está organizado por la Delegación de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras y Atletismo La Inmaculada Pues hasta aquí toda la información que ha generado la jornada y nos ha llegado a nuestra redacción pero saben que a lo largo del fin de semana sábado y domingo les ofrecemos el resumen de las noticias destacadas de la semana en redacción siete días que pasen un feliz fin de semana